Una de las grandes dudas que tenemos muchas personas es que va a pasar con las boletas ahora que renunció Margarita Zavala y que ya se hizo oficial que deja la candidatura a la presidencia de México. Bueno, tras la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura por la presidencia de México, reimprimir a estas alturas del proceso nuevas boletas sería imposible por cuestión de costos, falta de papel y sobre todo de tiempo, explicó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba. El funcionario señaló que en México no existe la transferencia de votos, por lo que si alguien llegara a emitir su voto a favor de Margarita Zavala, no siendo ya candidata, su voto solo tendría un efecto estadístico, entre comillas, más no se va a tomar en cuenta en la contabilización de quien ganará la presidencia de la república. En entrevista televisiva, precisó que el 1 de junio empezará la distribución de toda la documentación electoral en el país y el 10 de junio, por ley, tiene que estar en los consejos distritales. La renuncia de Margarita es una decisión de la candidata, pero la contienda sigue y hay decisiones que se han tomado y el proceso electoral tiene una dimensión irreversible, como es la impresión de las boletas electorales presidenciales, que hasta el momento van 40 millones de boletas, cuyo ritmo de impresión es de entre 5 y 6 millones de boletas diarias. El funcionario explicó que la decisión de Margarita Zavala tiene que ser ratificada por la propia candidata, quien presentó a la 1 de la mañana su renuncia ante el INE formalmente, pero debe ratificarlo para que deje de ser candidata oficial. En ese sentido, comentó que no tener las boletas para la elección abonaría más a la incertidumbre, y si eso hubiese ocurrido hace dos semanas, hablando de la renuncia de Margarita Zavala, estaríamos en el grado de pensar una reimpresión, o de imprimir boletas sin su nombre, el problema es que esto ocurrió después del límite, y hacer esto sería poner en riesgo la elección, comentó. En cuanto al formato del segundo debate, detalló que se ha decidido hacerlo más corto, se eliminarán los 20 minutos que le correspondían a Margarita Zavala. Mientras que para el tercer ejercicio que se realizará el 12 de junio en Mérida, Yucatán, sí habrá una distribución efectiva del tiempo. Pero bueno, tú déjame tu opinión, déjame tu opinión en la caja de los comentarios, suscríbete, activa la campana para recibir la notificación en cuanto subamos un video nuevo. Mira todos nuestros videos y mantente informado. Gracias por ver el video.